Levantalo, ya no quedan amigos, ni bueno samaritanos, que tengan aceite y vino. Ni bueno samaritanos, que tengan aceite y vino. Ni bueno samaritanos, que tengan aceite y vino, ni bueno samaritanos, ni bueno samaritanos, ni bueno samaritanos, que tengan aceite y vino. ¿Qué te has hecho con esa cruz? ¿Qué te has hecho con tu amor? ¿Qué te has hecho con tu amor? ¿Qué te has hecho con tu amor? Y al globo veo, ay, mil lo siento, señor. Muy bien. ¡Gracias por ver el video!